Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros, aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene, no entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí, estoy consciente que lo quieres pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, tú y yo me vuelves loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí